Esperando empezar este día de trabajo fuerte. Tranquila, emocionada. Aquí estamos ya con todo, echarle ganas ahí en el video, que todo salga bien y a darle con todo. Estamos apenas en la primera parte del video. Ustedes que están viendo esto, disfruten de un buen video profesional, calidad y hecho por salvadoreños. Así que, ¡con todo! ¡Suscríbete al canal!